Concibido, uno y dos, y no, no progresa la cuenta de tres. Selena Vega afuera, quien ha estado bien cerca de un título femenino en dos oportunidades. Se lleva las alas a la espalda Santos cuando vuela. Y aquí lo está cantando porque esto es por él. Y el esquinero, qué buenas rodillas, cómo las eleva. Lo va a mandar a Australia directamente, buena patada. No, 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 cuidado Waller, cuidado Waller. Súper huracarrana, hermosamente ejecutada. Se va Santos, uno, dos, y dice que no, Austin Theory. Mira, es que el nivel de fuerza, compadre, este muchacho es... ¡Mosca, mosca, mosca, mosca! Mira cómo lo revierte la sapiencia de Rey Misterio. Por eso es una leyenda. Patada para Waysom Waller. ¿Qué va a ser? Para mí esto es como oportunidad para... Sí, 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 sí. ¿Qué pide la gente? ¿Qué pide la gente? ¡Ay, cuidado! ¡Ah! Oye, se sacrificó por Rey, lo apartó del camino. No le funcionó. Y... ¡No, cuidado! Lo va a invertir rápidamente. ¡Oh! Se van los dos. Sí. Creo que se sacrificó como señalaste tú. ¡Y! ¡Oh, Dios mío! Lo deja completamente frío. Uno, dos, y... tres. El sacrificio le salió realmente caro. Estuvo hablando tanta basura y cizañando acerca de Santos Escobar. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Y se sacrificó por el ídolo Rey Mysterio y cómo pagó el precio, porque la victoria es para Y hablando de llevarse cómo se lleva el campeón a su retador número uno, igual entra con la última palabra de la oración para cerrar el libro. Papita, maní y tostón. Lo siento, Santos.